Sí, bueno, mirá, nosotros casualmente ayer estuvimos en una reunión con el municipio, acá los carnavales son municipales, ¿no? Por una cuestión de ordenanza. Y bueno, estamos a nada de firmar un convenio de participación. Estamos muy ansiosos, obviamente, por una cuestión también de tiempo, ¿no? Entendemos que queda muy poco tiempo para organizar y poner una comparsa en la calle con todo el sacrificio que eso implica, ¿no? Y los costos que eso implica también, que ustedes lo saben más que nadie también. Entonces, bueno, estamos en eso, nos reunimos ayer. Y bueno, estamos cerquita de firmar, si Dios quiere, esta semana, viernes ya se estaría firmando el convenio. Ya está medianamente acordado todo. Así que nada, como les dije, ansioso y bueno, esperando que pasen los días para poder firmar y seguir trabajando tranquilo, ¿no? Fede, eso en el lenguaje carnavalero que estamos hablando es que todavía nos están poniendo muy de acuerdo. ¿Qué está faltando allí? Porque, como vos decís, ya los tiempos están encima y bueno, hay que organizar fechas, todo, todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué falta todavía para lanzar? Y mira, en principio lo que dilató bastante, obviamente que esto en todos lados pasó por una cuestión sanitaria, ¿no? Que se dio a nivel mundial, por supuesto, ¿no? Que por ahí hacía con que no se pueda proyectar porque no sabía qué es lo que iba a suceder. Primero pasaba por ahí la cuestión. Después, bueno, cuando empezó la apertura de las actividades, de los espectáculos, bueno, empezamos a conversar, ¿no? En qué carnaval queríamos y cómo, ¿sí? Ahora la cuestión pasa por una cuestión netamente económica, que bueno, llegamos a una especie de acuerdo económico con la municipalidad. Sí. Y bueno, estamos esperando solamente un par de ajustes que tienen que ver con desembolsos y demás. Pero bueno, de ajustarse a eso, entendemos que dentro de unos días se estaría firmando el convenio de participación. Las fechas serían... Pasan por una cuestión económica. Cuatro noches como siempre, o seis noches creo que tienen. No, nosotros acá cuatro noches. Cuatro noches. El canal de Paso de los León. Siempre sábado, ¿no? Cuatro noches. Sí. Nosotros, los últimos dos años, 2019 y 2020, han sido viernes y sábados, viernes y sábados, o sea, dos fines de semana, ¿viste? Ahora, lo que se nos propuso es que sean tres fines de semana. Serían tres sábados y un viernes. Sábado, sábado y viernes y sábado. Así sería el calendario. Y la fecha sería el último fin de semana, el último sábado de enero, y los dos siguientes de febrero. Así sería. ¿Va a haber competencia? ¿Se sabe eso? Sí. Ah, la pucha. Sí. Y nosotros, una de las primeras cosas que planteamos cuando nos empezamos a reunir y empezamos a analizar qué tipo de carnaval se quería y cómo y de qué forma, nosotros siempre estuvimos de acuerdo, junto con las otras dos instituciones, que es un Zuni Tradición, que somos las del grupo especial y después están las del grupo popular, que son seis compartas barriales, digamos. Nosotros siempre coincidimos en que para nosotros el carnaval tiene que ser una competencia con cosas nuevas, con un enredo nuevo, con un zamba nuevo, con todo nuevo. Nunca estuvo en nosotros repetir, porque por ahí también nosotros escuchábamos que en corriente se podía dar eso. Sí, sí, sí. Y entendemos que no por una cuestión de que los mismos componentes se bajan al ser así. La misma gente se va, no sé qué, a la ciudad, se va de vacaciones, prefiere hacer otra cosa antes de que invertir en el carnaval. Entonces, podía para nosotros y a nuestro criterio ser contraproducente eso, y preferimos hacer un carnaval como siempre. Obviamente con los limitantes que todos sabemos, económicos que hay, que las cosas están muy caras todos, por supuesto, limitarnos a lo que podemos sacar, pero siempre compitiendo, ¿sí? Así que, bueno, en ese contexto se fue avanzando en algunas modificaciones del reglamento, de cuántas alegorías íbamos a tener y demás. Pero sí, siempre pensando en competir, que en eso quedamos. ¿Tema que va a presentar Carumbe? ¿Ya lo tienen el tema, digamos? Sí, sí, lo tenemos, pero como todavía no lo hemos dado a conocer por una cuestión de que el carnaval todavía no está confirmado, no lo dimos a conocer, así que por esta le debo, pero bueno, espero el llamado dentro de un par de semanas. ¿Gabriel Gonzalo? ¿Gabriel Gonzalo va a diseñar? Bueno, el Gaby va a ser un colaborador nuestro, el Gaby es un chico de la casa, su papá Alberto es vicepresidente, este año él está con otros proyectos personales que le va a impedir estar, digamos, como él quisiera, pero más allá de eso, él hace parte del grupo artístico de Carumbé, pero no va a estar 100% ligado en lo que es carnavalesco y diseño. ¿Y la batería volvió? Otra chica, otra chica que también es habitual del carnaval de corrientes, es una chica de Ituzaingó, se llama Camila Chaine, ella creo que es Filona Araberá, me parece, son un par de años, y ella se va a encargar, ella es la que está al frente de lo que es la parte de diseño y bueno, y con un grupo obviamente de trabajo, con la dirección de Carnaval del Círculo Carumbé, bueno, que Gaby es uno de los integrantes, así que un grupo lindo la verdad, muy contento. Perdón, ¿y en la batería te he preguntado, volvió el chule? Sí, volvió el chule, volvió el número uno, volvió. Volvió el número uno, era. Después de estar dos años afuera, en su momento él se había retirado, en el 2018, después de haber estado 21 años ininterrumpido al frente de la batería, y bueno, ahora volvió, y sí, la verdad que un tipo muy significativo y especial en la historia de Carumbé y del Carnaval de Libres, ¿no? Vuelve él, vuelve José Long y también a la voz, después de un par de cuestiones personales que tuvo él, vuelve después de tres años también a cantar, así que bueno, estamos con el equipo completo. Un año emotivo, porque aparte, después de todo lo que pasó, viste, dos años sin Carnaval y volver con toda esta gente, encima, me imagino cómo estarán ustedes. Sí, muy ansioso, como bien dijiste, durante todo este tiempo difícil que nos tocó vivir a todos, se ha ido gente que, gente nuestra, gente componente de la comparsa, que queríamos mucho, Arielito, Calderón, uno de ellos, era un ritmista de la batería, él era un chico que tiene síndrome de Down, y tocaba en la batería, hacía cuatro años tocaba, y bueno, lamentablemente la pandemia lo llevó, y bueno, obviamente queda en nuestro corazón él, ¿no? Y bueno, y por eso, sin duda, que va a ser un año bastante especial, también en ese sentido, ¿no? Así que, así que bueno, estamos ahí ansiosos, muy ansiosos. Bueno, nosotros también, a ver, vamos a tratar en lo posible de ir a cubrir el lanzamiento de Carumbé. Te invité y no viniste, Néstor. Sí, señor, sí, señor, no pude, no pude, pero este año promesa... Él solo va a Montecasero, yo te cuento. No, 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 a todas las cosas. Él solo va a Montecasero, porque yo lo invité a Bellavista también y no quiso irse. Fue a Montecasero, es de Carumbera. ¿Sos de Bellavista? No. Yo soy de Bellavista, Renzo. Él es el cantante de Anaís, ¿sabes? Bueno, claro, Nelson. Bueno, vos era el chististe, sí, me acuerdo del samba que lo publicaste en tu historia, puede ser, que cantaste el Chepatrán. Exactamente, exactamente. Sí, me acuerdo. Bueno, en Bellavista tengo un gran amigo, director de Zapucay, ¿puede ser, sí, Zapucay? Puede ser. Que es el Dani Fernández. Fernández, claro, le mandamos un saludo seguro, nos está viendo esta mañana, estuve hablando con él. Bueno, y vos sabés que este no tenemos todavía bien definido, pero calculamos que el viernes él quiere hacer un vivo de Instagram con Aló Director, que es su Instagram, junto con José Longui y conmigo, así que bueno, los invito a todos. Ah, bueno. Un lujazo se está por dar, un lujazo se está por dar. Escuchame, antes de entrar a hablar con vos, estábamos hablando también de Ponchi, estábamos grabando unas cositas con él también, que fue un crack, Un crack, y de Sergio Fernández, que es otro crack, el caquinista, el mejor para mí de Corrientes, impresionante, le mandamos un saludo a ti. Sí, es un tipo, Sergio, Sergio es un tipo que, o sea, sin escatimar en dimensiones lo que voy a decir, pero el nivel de Sergio es nivel de Río Janeiro. Vuela, vuela. Sí, sí, porque de hecho él ha ido a Río Janeiro un par de veces y estuvo tocando con los mejores allá, con Alceumaya, con Jorge Santana, o sea, es un tipo que tiene una, que es increíble en su laburo, y también tenemos el honor que sea nuestro, esté con nosotros, y el Ponchi también, otro, un genio. Que extrañamos mucho, un genio, la verdad que sí. Le mandamos saludos porque le voy a pasar esto a Dios para que vean, así que bueno. Dale, mandale, sí, por supuesto, por supuesto, sí. Bueno, ¿cómo vivieron, Fede, el homenaje y la imposición del nombre de Muñeca de Acosta allí al zambódromo? Eso queremos saber. Sí, no, bien, también es otro de los tipos que tienen una, que es parte de la ADN, el carnaval de libres, ¿no? Una persona que empezó en la década del 70 innovando con sus marchitas, con sus ambas, los ambas brasileros que en ese momento no existían en Paso de los Libres, los fue trayendo él y obviamente que tiene más que merecido ese honor, ¿no? Muñeca, si bien es una persona que está identificada con Sun Sun, porque él es un sunero, siempre cantó en Sun Sun, estuvo también un par de años en tradición, pero también lo hizo en Carumbé, en el año 1989 él cantó un samba de Carumbé, en el 2006 también hizo el samba para Carumbé, el de las fiestas paganas, también muy conocido, entonces me parece que estuvo bien merecido, participamos del homenaje, fue la batería y fueron los chicos los músicos a cantar, y no, eso me parece que es justo y es una cuota de justicia, si se quiere, con el nombre del zambódromo, sin duda. Sí, la verdad estuve mirando las imágenes ahí de la municipalidad por el Facebook, estuvo muy lindo que ustedes estén, que cante, estaba José, estuvieron todos chules, cantando y sumándose a este homenaje, que es lo que en definitiva importa a todos los referentes, a los que dejan huellas en los carnavales de cada una de las ciudades, está bueno reconocerlos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, así que bueno, la verdad que sí, es muy contenta, aparte el muñeco es un tipo del cual le tengo mucho aprecio, él tiene, ahora está con unos problemas complicados de salud, entonces le llega en un momento lindo, o sea, en un momento lindo de su vida para un reconocimiento. ¿El San Manredo 2022 ya lo tienen grabado? No, aún no, no lo tenemos grabado, pero en estas semanas de confirmarse ya lo vamos a mandar a grabar. ¿Con quién van a ser? La temática va a ser, este... Vamos a adivinar. Vamos, histórica, geográfica, este... Galáctica. Un poco galáctica, sí, sí, un poco, un poco, un poco loca, sí, sí, sin duda. Ah, una fantasía, fantasía, como se dice, ¿no? Sí, claro, exacto, exactamente. Le voy a mandar otro saludo también, Mariano, a Noelia Rovira, mi vecina de Bellavista, que debe ser la única portaventura que tiene una música, ¿eh? Propia. La Noe, bueno, aparte de ser la mujer del chule, es una persona, una amiga, a la cual quiero mucho, sí, obviamente, mandar a los meses a la Noe es una genia, otra de las grandes, el Carnaval de Libre. Por supuesto. Fue una de las que, en el rubro que le toca, que es Mestresal de Porta Bandera, siendo joven, fue una de las que le dio una impronta que después se siguió a lo largo del tiempo, y hoy es uno de los rubros más importantes de la comparsa, así que te puede hacer ganar o perder un campeonato. Bueno, esperemos que vengan a presentar el Carnaval de Libre a Corrientes, ¿quién han olvidado? Sí, fuimos, mirá, debo decirte, debo decirte, fui y me mataste cuando fuiste. Sí, te mató, es verdad, y yo no es porque sea Anaís, pero dijo que Anaís estuvo mucho mejor que Calumbea, carajo, lo que pasa es que es difícil. Sí, fui y me mató después, después me contacté por privado, y es culpa bueno. Lo que pasa es que es difícil, lo hacen los carros todo. No, es un imposible, a ver, porque una de las cosas que yo le escuchaba en esa nota que decía Néstor, era que le hubiera gustado que Calumbea vaya con los carros, con la comisión de frente, con la reina, y es muy difícil, o los carros obviamente imposible trasladar tantos kilómetros, no hay forma. Y la otra, todos los componentes, también es muy difícil porque la gente tiene su laburo, la mayoría de las chicas que son los destaques se van a estudiar, casi todas estudian, no en Corrientes o en Buenos Aires o en Posadas, y siempre uno cuenta, termina el carnaval y se van todos, es así. Y para nosotros había terminado, hacía dos semanas, entonces era complicado juntar la comisión de frente, por ejemplo, eran 22 chicos que son de Uruguayana, que encima son pagos, porque no es que van gratis por amor a la camiseta. Entonces es muy complejo ir como a uno le gustaría ir, ¿viste? A mí me gustaría ir a Calumbea completo y que vean de punta a punta lo que es Calumbea. Pero es difícil, es muy difícil. Como pasó en el 2010 y 2014. Como pasó en el 2014, que la verdad la gente... También pasó lo mismo, pasó lo mismo, exacto. Bueno, esa vez en el 2014, yo fui como ritmista, fui como ritmista y creo que habíamos salido en un carro de arabera que nos había prestado. Bueno, esta vez no se dio eso, salimos como habíamos ido, y mismo así completamos tres colectivos, o sea, fuimos bastante gente. Pero no es lo que uno quisiera mostrar, y ese es el tema, ¿viste? A todos les pasa lo mismo, a todos. Por eso, por eso. Yo sé también, obviamente, que el correntino fue y esperaba que Calumbea vaya. Y por ahí uno desilusiona, pero no porque uno quiere que eso suceda, sino porque naturalmente sea así. Yo me imagino qué deben sentir ustedes, porque cuando viene Calumbea la gente lo espera, se va a esperar a que empiecen a tocar, los miran como si fueran, viste, ídolos. Realmente lo que generan es algo increíble. Se siente eso. Mirá, tengo varias anécdotas para contarte de este último viaje. Nosotros fuimos recibidos en el galpón de Araberá y en el galpón de Camanducaya. Los chicos, el presidente de Camanducaya, Paco Urivarola, me recibió en su galpón, y sí, nos recibió así, de esa manera que vos lo estás diciendo. Varios chicos de la batería de Camanducaya quisieron tocar en Calumbea y se los permitió esa noche salir, habíamos llevado unos trajes y demás. Y hicimos un intercambio de remeras y la verdad que ese tipo de cosas son las que uno le hace dar cuenta en qué lugar está así. Y uno viene más por el comparcero. Por supuesto que no queremos mejores ni nada, porque Araberá tiene una batería increíble con Gastón, con Marce que estaba antes, los chicos en Pucay. O sea, son muy lindas baterías las que hay allá. Nada que envidiar a Libre, pero sí, sentir ese cariño lo sentimos y la verdad que nos orgullece muchísimo, sin duda. Bueno, Fede, muchísimas gracias, la verdad queríamos hablar con vos, estamos a la expectativa, me mandaste un mensaje al otro día, ya hacemos la entrevista y anunciamos el carnaval de Paso de los Libres 2022. Vale, vale, Néstor, y te espero en Libre, te espero en Libre en la coronación, si Dios quiere, en el carnaval, te esperamos acá. Vamos a ir a hacer imágenes, el carnaval es al día, quiere tener registro de imágenes de toda la provincia y de los maravillosos carnavales. Vos sabés que, te cuento un dato ahí, más del 98% de las ciudades de Corrientes tienen carnaval, entre los más grandes, los más chiquitos, los más, este, el que riegan la calle un poquito y desfilan, bueno, Corrientes es carnaval, te guste, no te guste, es así, digamos, es impresionante. Así es.